Sí, así es, gracias a Dios por la voluntad de mis compañeros, la ayuda de muchos de ellos, voy a volver a tener el sindicato a mi cargo, o sea, la Secretaría General, retuve ya la Secretaría General. Eso es por un periodo más de cuatro años, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en esta nueva gestión? Y los desafíos es, uno de ellos que es el más importante, tratar de tener una sede a donde reunirnos, y el otro pasa por la actividad económica, ya que hemos quedado muy, muy lejos de lo que respecto veníamos cobrando como institución en anteriores gobiernos. Ese es el desafío nuestro ahora, es entrarse y hacernos escuchar la palabra, hacernos escuchar con las autoridades que están, porque ya hablamos, o sea, hay un diálogo con el Ministerio de Economía, con las autoridades de nuestra repartición, con las autoridades de acá del Poder Ejecutivo, pero ¿qué pasa? Todos se tiran la pelotita, que yo no, y ninguno toma una decisión contundente sobre el tema. Por ejemplo, nosotros, debe ser una de las pocas reparticiones que cuando vos sos más antiguo, que lo somos todo, lo somos todo, en la repartición de origen, vos en otras reparticiones, eso te da un plus por tu antigüedad. En cambio, nosotros venimos y hasta a veces se nos hace desfavorable, o sea que son temas que hay que corregir, que hay que estar, pelearlos o discutirlos y sentarse a discutirlos seriamente, y no tirarse la pelotita, sino decir, ¿es posible o no es posible? Eso es lo que buscamos, una respuesta concreta. Además, en nuestro organismo, un organismo netamente recaudador, no podemos no contar con, por ejemplo, con ordenanzas, con choferes, que te tenés que manejar vos llevándote en tu propio vehículo, hay cosas que no son habitués dentro de un organismo que recauda, recaudador. ¿Y cómo se resolvieron las paritarias en este año? Este año nos resolvimos como resolvió todo, picó en punta los gremios que están a favor del gobierno y no nos dejaron abiertos la posibilidad de luchar, o sea, tenemos el 30%, que todos pensábamos que íbamos a cobrar en este mes, en este mes, el otro 15% y no fue así, no fue así porque cobramos lo mismo, lo vamos a ver el aumento del otro 15% recién en agosto, o sea, que ya desde base creo que nos estuvieron engañando con eso. O sea, que te puedo imaginar que la lucha con el poder económico siempre es desigual para los agentes, para todo obrero, que corre detrás de la inflación que hay en estos días. ¿De cuánto era el pedido que tenían pensado solicitar ustedes, el aumento que pensaban solicitar? Y si tienen pensado realizar alguna medida para reabrir la paritaria. Sí, sí tenemos, o sea, nosotros es lo que recibimos, nosotros no cerramos ningún acuerdo con el gobierno, con el Ministerio de Economía, de Hacienda de la provincia. Nosotros lo que decimos es, muy bien, ustedes, todos los aumentos que dieron fue un 30% en negro, hicieron paro los gremios amigos, no le dieron bolilla, o sea, se cerraron con un 30%. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Que nosotros queremos que antes del segundo aumento de ese que vaya, que empiecen a blanquear los sueldos, porque es una vergüenza que una de las pocas provincias que tienen los sueldos en negro. Eso, o sea, la mayor parte del sueldo nuestro es negro, o sea, no va para una jubilación, y por eso hay gente, por ejemplo, en nuestro propio organismo, con 72 años trabajando, porque no le cierra, no cierra, por más que digan que está el AGAT, que cobran el 82%, es todo una falacia, porque vos vas y el AGAT te descuenta. O sea, que no es el 82% que vos tenés en tu bolsillo.